bienvenidos a este vídeo de gráficos en este yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia puedes comprobar tanto mi experiencia como mis certificaciones en este link que tienes a continuación necesitamos tener requisitos previos para entender todo lo que es hacer gráficos con este en principio con tener unos conocimientos básicos de este es más que de sobra ya que es muy fácil hacer gráficos con este en este curso vamos a ver gráficos vamos a ver qué tipos de gráficos hay vamos a ver cómo podemos personalizar los gráficos para lograr exactamente el gráfico que nosotros queremos el que nosotros tenemos en la cabeza también vamos a ver cómo podemos trabajar con imágenes y objetos el objetivo de este curso va a ser saber mostrar de una manera gráfica los datos que tenemos almacenados en este ver los distintos tipos de gráficos para de esa manera saber qué gráfico tenemos que aplicar en cada momento según los datos que nosotros tengamos también vamos a aprender distintos trucos para hacer más atractivos nuestros gráficos y aprenderemos a utilizar los distintos elementos gráficos de este como pueden ser imágenes objetos o smart arts hasta aquí este vídeo sobre este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre este ejemplo a clic en el botón que accede ahora a este curso de openwebinders